Realmente muy contento, muy agradecido al gobernador, a todo su equipo, a Lisandro Enrico, al ministro de Obras Públicas. Desde enero venimos trabajando, ni bien asumidos, ambos equipos trabajando juntos para poder darle a los santafesinos a menos de seis meses de gestión, ya cinco obras anunciadas que van a ser una realidad para los santafesinos.